... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Get all classes. Desde entonces. No, no, no. estamos aquí. O2, estamos aquí. Ahí está. A Dyke. Pero, gran triément. Alta la puerta. O2. Cuenta take, por ahí, por ahí empe O2. Devilada, el mejor la puerta. Tama lo es. De la relación tres veces. better, la victoria. Especially, tranquilo. Arriba, arriba, arriba. ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal ahí! ¡Ana, na, na! ¡Ahí, corto! ¡Penal de pegarle, pibe! ¡Ya va a volver! ¡Penal, por favor! ¡Penal! ¡Penal, por favor! ¡Penal! ¡Penal, por favor! ¡Penal, por favor! ¡Penal! De atrás, pelón. 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 La marga, se atende en la marga Maní Cerraditos ahora, cerraditos, cerrados Cerraditos, cerraditos, cerraditos 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 Cerraditos ¡Golo! 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 ¡Golo ahí! ¡Rápido a la contra, muchacho! ¡Muy bien, acá hay rápido a la contra! ¡Ven a, pichá! ¡Dale, Polo! ¡Dale, Polo! ¡Ven a, Polo! ¡Ven a ahí! ¡Ven a, San Diego! ¡Ven a, ven a, ven a, ven a! ¡Ven a, ven a! ¡Faulante! ¡A la pelota, a la pelota! ¡Ande, Faulante! ¡No quiero! ¡Ven a, ven a, ven a! ¡Ven a, ven a! ¡Ven a, ven a! ¡Ven a estar acá, vecháte! ¡Marco! ¡Terminéla! ¡Ahí, pero! ¡Ahí, pero! ¡Infe, inspe! ¡Tacamos, sacamos! ¡El adiós! ¡Ven a, ven! ¡Ven a, ven! ¡Ven a, ven! ¡Ven a! Bueno, eh, venga, brote ahí, eh. Bueno, mi vino. Venga, venga. Venga, venga. La madre. Algo, pico. Algo, pico. Algo, pico. Venga, venga. Venga, venga. Está bien, está bien, está bien, bien cerrado. Trajito, que no retribamos el... ¡Venga, se va a hacer al chaval! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, tranquilo, eh! Venga, tranquilo. Vamos, eh. Bueno, arriba. Bueno, arriba. Bueno... ¡Vale, vale. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Ah, Dios mío! Bien, bando, viene igual, viene igual, dale, dale Volve, venga Volve, venga, venga Volve, venga, venga Volve, venga, venga, venga Volve, venga, 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 venga, venga Volve, venga, 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 venga Volve, 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 venga, 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 venga Volve, venga, 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 venga Volve, venga, 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 v Listo, otra bola, atrás, atrás Está solo el central de la izquierda Arquero, Bounty, Bounty, salgamos jugando Arquero, 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 Bounty, salgamos jugando ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Cuánto? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!